¡Let's go! Hay muchas personas que no quieren gastar tanto Pero también quieren conseguir esta skin Porque sabemos que es una skin Que es muy esperada, que es muy pedida Por la comunidad de Free Fire Pero antes de empezar con el video Déjame decirte que si eres nuevo pasando por acá Te invito a que te suscribas Actives la campanita de notificaciones Y si eres muy amable Regálame un comentario Ya que eso es de gran ayuda Como les decía El Gran Criminal Verde Es una skin muy esperada Y sabemos que por acá Si empezamos a gastar Nos podemos llevar una estafa Es por esa razón que he hecho este video Para darte algunos tips Algunos consejos Con la cual pues quiero que apliques Para que así no gastes tanto En este evento Porque sabemos que este evento Estará o bueno es algo estafador Y eso todos lo sabemos Sabemos que en todas las torres que salen Siempre son eventos muy estafadores Pero en esta ocasión Te quiero compartir algunos trucos Algunos consejos que yo he hecho Por la cual he conseguido Uno de estas skins Y entonces de hecho Pues en un rato igual Estaré probando esto Para que ustedes chequen Que esto es completamente cierto Por eso quiero compartirles Estos consejos que he hecho Y bueno el primero Es de que por ejemplo Pues primero tengan en cuenta Cuantos diamantes van a estar gastando En este evento ¿Por qué? Porque luego si estás recargando A cada rato Pues déjame decirte Que por acá Se te estará buggeando el juego Y es por esa razón Que no logras conseguirte rápido La skin Y eso es lo que no debes hacer Por lo tanto Lo que te recomiendo acá Es de que El primero Es de que por ejemplo No sé Solo vas a gastar 2000 diamantes Entonces pues recarga Esos 2000 diamantes Solo una vez No estés recargando 500 por 500 O 300 por 300 O 1000 por 1000 Porque esto Estará generando Como que una estafa Dentro del juego Por eso se hace un bug Y es por esa razón Que pues no lo consigues Por más que recarges 500 500 diamantes Le gires Y ves que no sale Ese token Pero entonces Para eso Lo que te recomiendo Es de que le recargues Solo una vez Es decir si vas a recargar Pues no sé Ahorita Hay que aprovechar Pues la recarga doble Que estará disponible A partir de mañana Entonces Bueno A partir al rato Entonces aprovecha Esa recarga Ya que es Pues si recargas 2000 diamantes Pues tendrás 4000 diamantes Y eso es solo Para una recarga Entonces aprovecha eso Y solo recarga Una vez Para que así No alteres el juego Y puedas conseguir Este criminal verde Sin gastar tanto Entonces Aplica esto Créeme que esto Es como que Un algoritmo Que está dentro del juego Por lo tanto Si tú eres de las personas Que recarga Cada rato después Si recarga 500 por 500 Es por esa razón Que no logra Conseguirse Los tokens De manera rápida Entonces Ese es como que El primer consejo Más importante A la hora de gastar Tus diamantes Para poder Conseguir El criminal verde Por acá Pero también Ten en cuenta El segundo truco Que te estaré mencionando Por acá Y el segundo truco Es de que Gires Pues sabemos Que el método El de 2 Pues girarle Un giro Bueno Girarle 2 giros De 1 Después girarle 1 de 5 Sabemos que Ese es un método Que muchos Que muchos Han estado Utilizando Pero la cual Sabemos que A muchos También no les Funciona esto Entonces Lo que te recomiendo Por acá Es darle Giros de 5 Empezar A darle Giros de 5 Pues 2 de 5 Después le das 3 de la bolsa Pero estarás Girando acá En la mochila No le estarás Dando giros De 1 Y verás Que por acá Es como que Un bug Para que así Puedas conseguir Ese traje O bueno Puedas conseguir El criminal verde De hecho Pues ahorita Solo estoy esperando También que llegue Para nuestra región De Estados Unidos Para que lo probemos Y ustedes vean Que lo que les digo Por acá Es totalmente cierto De igual forma Si tú quieres ver Cómo gasto estos diamantes En mi cuenta Principal Pues entonces Active la campanita De notificaciones Para que tú Seas el primero En ver Cómo me gasto Estos diamantes Para ver Cuántos diamantes Gasto Si realmente Vale la pena De hecho Pues estaré aplicando Estos trucos Que les estoy comentando Por acá Para que ustedes vean Que es totalmente cierto Y así no gastar Tantos diamantes Porque sabemos Que por acá Pues estarás Gastando muchos diamantes Y no queremos eso Entonces Aplica estos dos consejos Que verás Que con esto Estarás logrando Sacar el criminal verde De una manera rápida Incluso si tienes Pues más suerte También te estarás Llevando Los nuevos puños Flameantes Que sabemos Que ha Pues venido Con esta torre criminal Y lo importante De esto Es que pues ahora Solo son cuatro tokens Y no cinco La verdad es que siento Que es algo bueno Pero eso no quiere decir Que deje de ser Tan estafante Este evento Porque sabemos Que este evento Es muy estafador Pero aplica Estos trucos Que te he comentado Estos dos trucos Y verás Que con esto Estarás Pues Consiguiendo El criminal verde De igual forma Como les digo Estaré aplicando Estos trucos Que les digo En mi cuenta principal Para que así Pues vean Cuantos diamantes Me gasto Para sacar Este criminal De igual forma Esperen Pues el evento De recarga Porque Pues de hecho Estará comenzando En un rato Para que así Pues solo hagan Una recarga Y ya si sobran Los diamantes Pues ya Es como que una ventaja Para ustedes Porque sabemos Que ahorita Que ha regresado La recarga doble Creo que solo estarán Dos días Que es el 14 de mayo Y el 15 de mayo Bueno entonces Será a partir De mañana Entonces pues Aprovechen esto La verdad es que sabemos Que esto casi No viene en este tipo De eventos Pero por esta razón Quizás porque Regresó El criminal verde Ha llegado Este evento De recarga doble Entonces hay que Aprovecharlo al máximo Hay que conseguirlo Y ver Que sucede Porque como sabemos Ahorita Este evento Pues estará Algo estafador Pero apliquen Estos trucos Que les comenté En este video Esos dos trucos Son los principales Y verán Que eso les estará Funcionando De igual forma Si tú Conoces algún otro Truco O algún otro Método Aparte de esto Déjame saber Acá en la caja De comentarios De igual forma Yo te estaré leyendo De igual forma Te estaré respondiendo Y así Nos ayudemos Entre todos Porque sabemos Que entre Menos diamantes Gastemos Es mejor Y así podemos Pues guardar Esos diamantes Para otros eventos O pues quizás No estar gastando Muchos diamantes Por eso si tú También conoces Algún otro método Que te haya funcionado Aparte de esto Pues déjame saber Acá en la caja De comentarios Porque yo Pues estos dos trucos Que les mencioné Es lo que He venido aplicando Y es lo que Pues conozco De este evento Por eso Les vengo A mencionar Pero si tú Conoces algún otro Método Alguna otra opción Pues déjame saber Acá en la caja De comentarios Para que así Nos ayudemos Entre todos Y pues si conocen Pues déjenme saber Acá en la caja De comentarios Entonces muchachones Espero haberlos ayudado Espero pues Que pongas en práctica Esto Verás que si lo pones En práctica Podrás conseguir Esos tokens Estrella Pues de una manera Rápida Pero siempre y cuando Apliquen estos consejos Que les mencioné En este video Por lo tanto Espero haberlos ayudado Si tienes alguna duda Déjame saber acá En la caja de comentarios Y yo los estaré Esperando En un próximo video ¡Suscríbete al canal!